Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a comentar qué asignaturas me he matriculado de cara al nuevo semestre, en la nueva carrera y justo me ha llegado este paquete, que son todos los apuntes porque estoy matriculada de 5 asignaturas así que voy a hacer un unboxing de apuntes. Para los que seáis nuevos o no lo sepáis, me he cambiado de carrera y en este segundo semestre del curso que estamos ahora voy a empezar con la de diseño y creación digital. Antes estaba estudiando multimedia, las dos son de la Universidad Uberta de Cataluña que es la UOC, Universidad Abierta de Cataluña. Tenéis un vídeo en las tarjetas con toda la información de por qué me he cambiado y tal, que ahí os explico un montón, que es de hace un par de días. Y hoy lo que voy a hacer va a ser comentaros las asignaturas porque me he matriculado de 5 para empezar ya a darle caña a todo y me he matriculado de taller de color, de taller de dibujo, de técnicas, de creatividad e innovación y también me he matriculado en historia, teoría y crítica del diseño. Por lo tanto son 5 asignaturas, todas están basadas en la evaluación continuada, por lo tanto no tengo una prueba o un examen final sino que tendré que ir haciendo entregas a lo largo de todo el semestre que ya contarán como mi nota final será la medida de todas estas notas. Vale, voy a abrir esto porque la verdad no tengo ni idea de qué me han mandado de cada cosa porque no me he mirado los materiales. O sea que seguramente habrá tochos de apuntes en papel, algún libro, no sé, vamos a ver qué hay aquí. Esto es como... Siempre que llegan los apuntes me hace mucha ilusión. Oh my god. Me han mandado un muñequito de estos para dibujar. Vale, espérate. Mira, esto, una caja para organizar cosas con conveni. Se me ha caído... Ah, el papel de lo que hay dentro. Vale. Bueno, vale, qué guay. Nunca he tenido un maniquí de estos. Esto supongo que es para taller de dibujo. Y me han mandado este señor. ¡Qué mono! ¡Ay, qué cuqui! ¡Qué chiquitín! ¡Qué mono! Que este es para... ¡Hola! Para el taller de dibujo, supongo. ¿Qué más? A ver. Vale, aquí hay varios libros. Oh my god. Tenemos... Un tochaco... Que es el diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Que yo creo que debe ser quizás de historia. El siguiente es bases del diseño color. Que es... Este sí que es de taller de color, supongo. Pensaba que me mandaría en el de psicología del color de Bajeler. Pero supongo que algo habrá. Soy muy fan de esa mujer y de su estudio. ¡Qué chulo es el libro de por sí! ¡Qué guay! Vale. Este sería el segundo libro. Oh my god, oh my god, oh my god. Se queda todo. ¡Ah! Ya lo dice todo. Manual de tipografía. Este será el de tipografía. Luego tengo este cuaderno. Que es el cuaderno de pensar. Que esto sí que sé que es de la de técnicas de creatividad e innovación. Porque en la presentación de la asignatura ya hablaba sobre esto. De pienso así, creo. Así que supongo que es un cuadernillo para trabajar cosas de esa asignatura. Luego... Madre mía, pero cuánto libro. ¿Me queda? ¡Wow! ¡Wow, cacho, cacho libro! Oh my madre de Dios. Vale, esto es dibujo y proyecto. Que esto debe ser el taller de dibujo. Incluye CD. ¡Qué tochaco! ¡Qué guay! Esto es como Navidad. Pero cuánto libro tengo. Yo, o sea, en todo lo que llevo de carrera en multimedia, solo me mandaron un libro. Y fue el primer semestre de la asignatura de fundamentos de la multimedia. O sea, solo había tenido un libro. Y ahora me matriculo de cinco asignaturas y me mandan libros de todo. No, pero además estos libros son de estos libros que son manuales que ya te quedas de por vida. Como algunos que tengo por aquí detrás que me he ido comprando. Que son referencias, cosas que vas consultando a lo largo del tiempo. Vale, espérate. Dejad que te deje esto aquí. Y lo que hay aquí... No pesa. Pero acabo de oír un ruido... De lápiz o de pincel. O sea, yo creo que no tengo ningún apunte de los típicos que me mandaban antes. Que eran, pues, hojas de A4, pues, con todos los apuntes escritos. Sino que todas las asignaturas van a funcionar con libro. Tengo uno, dos, tres... Tengo cuatro libros y el libretillo de pensar. O sea, que creo que todas las asignaturas van a funcionar con el manual, con el libro de ese base. Y no os miento si creo que aquí dentro hay pinceles, lápices y un montón de material para dibujar. Suerte que no haya abierto el paquete antes de hacer el vídeo. Porque las reacciones no hubieran sido tan... Tan chulas. Lo primero que tengo es una goma artística moldeable de Faber-Castell. Luego, una pluma estilográfica. Ah, coño, para, para... Perdón, he dicho coño. Ah, para, para tipografía. Oh, qué chulo. Nunca he tenido una pluma. Qué puntazo. Yo no quería hacer cosas de lettering, pero en la ONI voy a acabar haciendo cosas de lettering. Como me guste, me conozco y me voy a viciar. Y esto es... Vale, tinta china. Buah, esto también me va a venir de miedo para cuando practique los kanjis. Porque estoy también estudiando japonés. Tinta china. Luma. Goma artística maleable. Vale, hay muchas cosas aquí dentro. Mixing colors. Colores de témpera. O sea, pintura. ¡Qué guay! Vale, tenemos cuatro colores básicos. Que esto es blanco, amarillo, granate, magenta, azul, cian y negro. Bueno, o sea, son los típicos de las cartuchos de las impresoras para hacer todas las mezclas. Pues esto supongo que será para color, ¿no? O también... Bueno, no lo sé. Oh, my God. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Que hay un montón de cosas más, ¿eh? Ah, mira, tengo... Podríamos haber empezado por aquí. Tengo un folletito. Vamos a ver esto. Design Toolkit. Grado en diseño y creación digitales. Vale, después también tengo esto, que es un dossier de muestras de papel y cartulinas varias. Supongo que es para también otras asignaturas. Eh... Un blog de dibujo. Carboncillos. Esto, que no tengo ni idea de qué es. Eh... Un trozo de... ¡Bambú! ¡Ay, Dios mío! Eh... Un... Retulador... Pentel... De punta fina, me parece. Pincel 1. Pincelito 2. Otro pincel chiquitito. Y luego tengo... Eh... Grafito. Y tres lápices de diferentes grosores y durezas. Luego también hay esto, que si os digo la verdad... No tengo ni idea de qué es. Porque parece como un lápiz, pero de cartón. Es suave, quizás para difuminar o algo así. ¡Madre mía! Y luego lo último que tengo es... Una lupita de estas... Rollo lo de los sellos. Madre mía la de cosas que me han mandado. No sabía yo que el unboxing iba a ser tan completo, de verdad. Dije, vas a abrir aquí los cuatro libros y los cuatro tochos de apuntes. Iba a ser muy soso el vídeo. Pues ya no es soso. Dios mío, muy completo todo. Muy guay. No todo es para las asignaturas que tengo ahora. Porque dice el folletito que me lo tengo que guardar. Porque representa que es para todo el grado, supongo. De varias cosas que... Que usaremos. En el folleto me dice que los materiales que me han mandado es para taller de dibujo, taller de color, tipografía y producción gráfica. Que es una asignatura de la cual no me he matriculado aún. Que seguramente la cogeré ya en septiembre. Os juro que he entrado antes en el campus y las aulas no se publican hasta mañana. Y estoy con unas ganas de empezar. Luego, a la que vuelva de clase os voy a cotillar todos los libros. Porque tengo muchas ganas de empezar con esto. Pues nada, eso era todo lo que quería enseñaros. Quería hablaros un poco de lo que me había matriculado en el semestre. Y de las cosas que me han mandado, porque al final han sido muchas cosas. Más adelante, a medida que vaya haciendo las asignaturas, os iré haciendo updates de qué estoy haciendo, qué estoy estudiando. Y también tendréis en el canal de vlogs, os lo dejo en las tarjetas, vídeos de cómo voy haciendo las prácticas. Porque ya he oído y he visto que hay muchas cosas que son muy curiosas de hacer. Y seguro que voy a hacer vídeos para que lo veáis. Así que si no estáis suscritos, id y suscribiros a Naquel Vlog. Porque voy a hacer un montón de vlogs de estudio y cosas así como más de tú a tú en aquel canal. Así que no os lo perdáis. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia o idea para nuevos vídeos. O si queréis ver cosas más así concretas de la uni, pues también decidmelo abajo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!